hola qué tal amigos en este vídeo voy a mostrar un centro de carga para cuatro circuitos el cual se puede alimentar con 127 o 220 volts como se alcanza a apreciar pero este vídeo lo estoy haciendo por nuestro amigo por petición de nuestro amigo carlos daniel rubio garcía donde me dice que lo muestre con una alimentación con 127 volts y donde aquí ya tenemos los cuatro termos magnéticos los cuales tres son de 15 amperes y uno de 20 este circuito este termo magnético está protegiendo en este ejemplo una bomba que pudiera conectarse en este contacto una bomba una moto bomba como le llamen y este termo magnético de 20 amperes está protegiendo haciendo un cálculo aproximado 10 contactos dobles en una vivienda y el de 15 pudiera proteger una lavadora y al final que este de 15 puede ser menor pero en el lugar donde yo residuo donde vivo se dificulta muchas veces encontrar un termo magnético más pequeño que pudiera ser de 10 y ojalá y hubiera de 5 puesto que este termo magnético está protegiendo un circuito de iluminación y para el ejemplo simplemente hice la conexión directamente sin un interruptor sencillo este centro de carga no tiene la barra para neutros aislada como debe de ser y en nuestra en esta barra conecte la tierra física el cual este cable se debe conectar directamente a una varilla copperwell lo más cercana posible a este centro de carga que se debe de instalar en el interior de la vivienda estos dos cables que tenemos aquí fase y neutro son los que se derivan desde el interruptor principal que se encuentra en la parte baja del medidor y como aquí no tenemos una barra aislada para el neutro simplemente vamos a hacer la conexión directamente con el neutro que tenemos desde el medidor desde el interruptor general y donde lo vamos a conectar directamente hacia los cuatro cables que alimentan los cuatro diferentes circuitos ahorita voy a mostrar la continuidad que existe en la caja con esta barra es por eso que no voy a conectar aquí el neutro vamos a hacer la demostración y siempre tomando en cuenta que en este tipo de cálculos se debe de tomar en cuenta la especificación de Comisión Federal de Electricidad donde nos dice que en un servicio monofásico con 127 volts no debemos de sobrepasar los 5000 watts de consumo 5000 watts de potencia si pasáramos ya bastante de 5000 watts tendríamos que contratar un servicio con 220 volts el cual es el indicado para poder agregar muchos más circuitos puesto que aquí ya está muy saturado este centro de carga y toda la instalación está al límite aquí en este cálculo aproximado donde tenemos una motobomba que puede ser de medio caballo o de un cuarto y aquí tenemos 10 aunque en el ejemplo aparece un contacto pero pueden alimentarse 10 contactos en una vivienda con aproximadamente 360 watts por cada contacto doble y una lavadora la cual consume aproximadamente 1200 watts y aquí es donde este termo magnético queda un poco sobrado o mucho sobrado porque la iluminación y más aún la iluminación LED consume poca potencia es por eso que hago la indicación de que este termo magnético debería de ser mucho menor pero para el ejemplo los coloqué de esta capacidad y de esta manera aquí el interruptor principal puede ser de 30 amperes para proteger la instalación general y aquí ya se encuentran los circuitos derivados vamos a hacer esta conexión para seguir mostrando en este video como derivamos los diferentes circuitos aquí vamos a empezar a unir los cables conectándolos al cable neutro que tenemos desde el interruptor principal y lo estamos haciendo como lo hemos hecho en la mayoría de nuestras conexiones de esta manera y siempre uno de los cables que quede sobrado para que al final regresarnos con el mismo y hacer esta unión de esta forma y dejándola más afianzada aquí aumenta por el cable 8 observen aquí vamos a tratar de dejarlo lo más firmemente unido para que no haya un falso contacto a falta de esa barra aislada que les comento vamos a cortar el sobrante tratando de que no quede alguna punta que pueda perforar la cinta aislante de esta manera y empezando aproximadamente del ancho de la cinta para que no se nos despegue fácilmente y vamos a dejar un pequeño excedente para finalmente regresar y terminar este encintado de esta manera dejamos nuestro cable neutro conectado hacia los diferentes circuitos ahora vamos a colocar nuestro multímetro en la función de continuidad para volverles a mostrar como lo hemos hecho en muchos de mis videos la continuidad que existe en la carcasa de la caja y en esta barra donde conecte nuestra tierra física es por eso que en esta barra no debemos de conectar el cable neutro podemos adaptar una barra extra que esté aislada o simplemente hacer esta conexión ahora vamos a ir probando el voltaje en cada uno de los circuitos vamos a mover nuestro selector y colocar el voltaje de corriente alterna y vamos a accionar nuestro primer interruptor que es el que va a proteger para el ejemplo una motobomba 126.4 volts este sería el primer circuito vamos a accionar nuestro segundo termomagnético de 20 amperes que en nuestro cálculo pueden ser 10 contactos dobles como este que consumen 360 watts 180 watts en un sencillo pero para el ejemplo coloque simplemente uno y nuestro tercer termomagnético que es el que va a proteger una lavadora que probablemente consuma 1200 watts aquí aquí tenemos también el mismo voltaje 126.3 y finalmente el termomagnético de la derecha de 15 amperes nos va a proteger el circuito de iluminación como alcanzan a apreciar enciende directamente puesto que no le agregué no coloque un interruptor sencillo para controlar esta lámpara que pueden ser bastantes lámparas por el bajo consumo en leds esta lámpara aproximadamente consume 3 watts se pueden colocar bastantes lámparas en este circuito y recuerden que en un servicio monofásico con 127 volts según la especificación de comisión federal de electricidad no debe de sobrepasar 5000 watts de consumo si así fuera si pasara ese consumo tendría que contratarse un servicio con 220 volts aquí también quiero aprovechar donde aquí tenemos la fase y la hemos puenteado también se puede colocar dependiendo el cálculo que haya en esta parte un cable 10 pero de preferencia debe de ser del mismo calibre que alimenta el centro de carga que en este caso es calibre 8 también como ya lo he mostrado en otros videos también en lugar de conectar el puente en nuestra terminal se puede hacer la derivación desde el cable directamente con una muy buena unión este es otro video que espero y les sirva a nuestro amigo carlos daniel rubio garcía y a todos y cada uno de ustedes los saluda antonio gonzález un saludo un saludo ¡Gracias!